Genios de Altura Transporta a Estados Unidos Veamos la nota, vamos Hola Irma Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, adiós Qué lindo verte, es un placer para mí hacer esta entrevista Porque eres como que el referente en todo lo que significa textiles Y además de exportación Bueno, pues gracias por la visita Paul Porque hemos instalado dos, ¿cómo te puedo decir? Dos centros comerciales dirigidos a emprendedores Y dirigido a la población Entramos a la terminal, ¿no es cierto? A la derecha, frente a los cajeros, se encuentra el All Custom Aquí estamos Bienvenido a nuestro showroom Gracias Por favor ¿Qué tenemos acá? Mira, chicas Acá tenemos lo que son Las bolsitas cerveceras Que para todo el público, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá para lo que son El deporte, el tigre, el bolívar También lo que realizamos son gozitas Que lo personalizan Acá los toma todos De pronto quieren poner acá la fotografía O el nombre, ¿no? Para que no se pierdan quizás Para la familia, ¿no? De pronto quieren poner el apellido quizás de la familia O de un restaurante Sí, para personalizar, ¿no? Entonces, así también como nuestras almohadas Tenemos cojines Que también se los llega a personalizar Quería mostrarte, Paul Que nosotros estamos desarrollando una aplicación Para que nuestro usuario Desde cualquier parte del país O externo Pueda diseñar su propia polera Digamos que yo quiera abrir mi tienda de ropa Es más, quiero poner mi etiqueta Que se llame Paul Crepán ¿Es posible? Te diseñamos tu estilo de ropa Y claro que sí La empresa está para apoyar A nuevos emprendedores Y futuros empresarios En el área textil La ciudad del Alto Es una ciudad Netamente empresarial Capitalista, le digo yo Y esta terminal Es el reflejo que Que demuestra, ¿no? La industria Creo que el alteño mismo Tiene otra visión Tiene otra mentalidad En el momento de hacer negocio Empresa Eso es algo muy característico De nosotros Bueno Irma ¿Eres propietaria de qué empresa? Conaintex Corporación Nacional de Industria Textil Y subgerente De Sagnes LLC En Estados Unidos Del lado derecho Al lado izquierdo Ahora te invito a pasar A nuestro centro comercial My Bolivian Shop Vamos Bueno Y todos estos buzos Que están acá Dicen marca Arena Así es O sea es de la marca Arena Y estos productos Está direccionado directamente Al comerciante boliviano Que va a traer sus productos A Chile A Desaguadero Ya no lo hagas Y este es Me gusta el material Esto es de algodón Algodón 100% algodón Esto no tiene Y la materia prima Es nuestra Es nuestra Esta es 100% algodón 100% boliviano Que en Cochabamba Tenemos los más grandes Productores de jeans Es el paraíso en el jeans Estas botas de seguridad Son punta de acero ¿Bolivianas? Bolivianas Irma Irma quiero decirte Que eres un genio De altura Chao Irma Agárrenlo Que tiene que pagar Nuestra genial Por favor un aplauso Porque es magnate textil Tiene una idea espectacular Porque lo que hace Y eso es lo que quiero puntualizar Acá al final de esta nota Es que todos los productores Todos los empresarios Pues la llamen Sean parte de su marca De su Este supermercado Que tiene justamente En la terminal de buses Y lo que está haciendo Es una plataforma Una aplicación Para que pueda vender Todos estos productos Ya sea fruta Ya sea Textiles A Estados Unidos O sea también Es un canal Que ya tiene Para todos los empresarios Está abriendo mercados ¿No? Eso es lo importante Ahora Uno se pregunta Pero claro O sea Buena calidad Bonito Diseño Y todo Pero ¿Los precios Están acordes A la realidad Boliviana O a la norteamericana? Una A ver Estas botas Por ejemplo De punta de acero ¿Cuánto calculas? Punta de acero Sí, sí Engomadas Imagino que No sé Unos 400 bolivianos 150 bolivianos 150 El buzo que viste Que tiene la marca Arena Oficial además No hechizo Este de acá ¿Cuánto crees Que cuesta un bucito? 100 pesos 25 bolivianos Y lo que necesitamos entender Es que podemos nosotros Ser capaces De realizar Justamente estos trabajos No necesitamos importar Y nosotros somos los que deberíamos Consumir Lo que hacemos Producir Además Además habilitar espacios laborales Dar empleo a muchas familias Así es Y eso es lo que hay que destacar Irma Agne Una emprendedora realmente de altura Y debo decirte Gerardo Que fue Una de las 10 personas O mi top 10 en realidad De personas más interesantes Con las que pude hablar Qué bueno Qué bueno Después vamos a conocer un poco más De lo que ella ofrece Y usted de casita Perdón Si tiene un genio de altura Si conoce a alguien extraordinario Escríbanos a nuestro número 703-72452 Lo vuelvo a repetir 703-72452 Está aquí Abajito En pantalla Y nosotros estaremos Ahí Con usted En otro programa De genios de altura Genios de altura